Y aquel peón mensual que alegraba las reuniones ya no está con sus canciones, con versos a bañer. Todo paso ya lo ves, quedó sola la ranchada y hoy descargó en la planchada el último cachapé. ¡Eso es bueno! ¡Ay, bendito! Enmudecieron las hachas, el monte ya no da más. El hachero dónde irá, con su músculo de acero. Tal vez siga el derrotero que le deparó su sino y andará por los caminos buscando a monte obrejero. Y aquel peón mensual que alegraba las reuniones ya no está con sus canciones, con versos a bañer. Todo paso ya lo ves, quedó sola la ranchada y hoy descargó en la planchada el último cachapé.